Buenos días a todos. Vamos a tratar de explicar hoy sobre las rutas de aprendizaje trilingüe. Mi nombre es Teófilo Laine. Hemos hecho el estudio de 2008 a 2011 sobre estas rutas de aprendizaje trilingüe, cómo las personas se convierten en trilingües. Por tanto, un plan de presentación, primero la conceptualización de las rutas de aprendizaje trilingüe, luego la ruta circular, la ruta inversa, la ruta rectilínea y la ruta alterna. Vamos a la siguiente diapositiva, conceptualización de las rutas de aprendizaje trilingüe. Las rutas de aprendizaje son trayectorias de vida que siguen los hablantes cuando aprenden su primera lengua, luego cuando aprenden su segunda y cuando aprenden la tercera lengua. Entonces se construye, se identifica el orden de aprendizaje de las lenguas, a eso se denomina rutas de aprendizaje. ¿Quiénes han estudiado primero? Senós en España en 2000 ha estudiado las rutas de aprendizaje, luego Jessner en 2006 estudia las rutas de aprendizaje con otros idiomas que existen en Europa. Por tanto, estos estudios son los fundamentos teóricos de nuestra investigación y en el caso de Bolivia presentamos cuatro rutas posibles que se explican más adelante. Ahora vamos a la primera ruta, es la ruta circular. La ruta circular significa que un niño empieza por el bilingüismo de cuna. Significa que una lengua nativa y castellano son sus primeras lenguas. Aprenden en la casa, desde niño, desde la cuna, por tanto son bilingües de cuna. Luego aprenden la segunda lengua, o para algunos autores, tercera lengua y se convierten en trilingües. Vamos a la imagen de esta ruta. Aymara significa que aymara, oca o quechua, según la región, es su primera lengua y al mismo tiempo el castellano, como el uno. El papá le habla en castellano y la mamá le habla en quechua, por ejemplo, o en aymara. Por tanto, el niño es bilingüe desde la casa y luego en la escuela aprende el inglés como segunda o tercera lengua. Para algunos autores su tercera lengua y tiene dos primeras lenguas. Esas personas generalmente alcanzan el trilingüismo. La segunda ruta es la ruta inversa. Significa que se da también por el bilingüismo temprano, cuando el niño empieza por el castellano y rápidamente, con un viaje o por algunos viajes a la provincia, se explica o aprende una lengua nativa de la región y se convierte en bilingüe. Entonces, bilingüe con castellano y lengua nativa y finalmente en la escuela y en el colegio aprende la tercera lengua y se convierte en trilingüe. Es la segunda posibilidad. Explicamos acá, empieza por el castellano como primera lengua, luego el aymara o el quechua como segunda lengua, finalmente el inglés como L3. Esa es la tercera lengua y por tanto la ruta inversa. La tercera posibilidad es la ruta rectilínea, cuando empiezan por una lengua nativa, luego aprenden el castellano en la escuela, luego y finalmente en el colegio o en la universidad aprenden el inglés como tercera lengua. Esta ruta significa mayor escolarización porque quienes aprenden se aprenden por una lengua nativa, luego el castellano, finalmente el inglés es una ruta difícil, no es tan fácil convertirse en trilingües según los casos encontrados. El aymara o el quechua como primera lengua, luego aprenden el castellano como segunda, finalmente el inglés como tercera lengua como tercera lengua a mayor escolarización. Significa esto mayor escolarización. Entonces esa es la tercera posibilidad. La cuarta posibilidad. Es la ruta alterna como la última posibilidad de ser trilingües. Entonces son aquellas personas que empiezan por castellano como L1, luego aprenden la lengua prestigiosa o el inglés como segunda lengua, finalmente aprenden la lengua nativa como L3, ya que de niño escucharon a sus papás o a su mamá la lengua nativa y se quedó como aprendizaje pasivo y eso les ayuda a adquirir o aprender la tercera lengua. Esa es la posibilidad de la tercera lengua. Luego vamos a la imagen. Acá castellano como L1, luego el inglés como L2, finalmente el aymara o el quechua como L3. Esa es la tercera posibilidad. Esa es la última posibilidad de ser trilingües en los casos que se han encontrado en Bolivia, las vías o las rutas de aprendizaje trilingüe. Y con eso concluimos esta presentación. Pachi, muchas gracias. Thank you. Bye soon.